Meditación de limpieza energética. Te invito a buscar un lugar cómodo, libre de distracciones. Un lugar donde puedas sentarte cómodo, cómoda, con espalda recta y pies sobre el suelo. Cierra tus ojitos y en disposición total para este momento. Vamos a comenzar con una respiración profunda para relajar el cuerpo. Inhala profundamente, sostén un momento y exhala despacio. Observa cómo tu cuerpo se relaja. Mantente presente en este momento. Vamos a realizar nuevamente una respiración profunda. Soltando pensamientos y ese ruido mental. En este momento, se van. Vas a visualizar tu chacra corona, que se encuentra situado en el centro de tu cabeza. Visualiza cómo tu energía se conecta con el cosmos. Siente, percibe esta conexión con la divinidad. Vas a solicitar que la energía del padre-madre cosmos descienda por tu chacra corona. Limpiando todo bloqueo que obstruya tus canales de comunicación. Visualiza. Visualiza que esta energía descienda por todo tu cuerpo. Por cada campo energético. Por cada campo energético, limpiando y borrando toda densidad. Esta energía descienda por tu cuerpo. Esta energía descienda e ilumina tu tercer ojo. Garganta. Corazón. Estómago. Vientre. Piernas. Cubriendo hasta tus pies. Y de tus pies sale toda la energía sobrante, densa, que bloquea. Se comenzará a drenar por raíces que se conectan con la tierra. Como una cascada de luz, desde el cosmos baja y atraviesa todo tu cuerpo, limpiando y drenando por tus pies. Entregando a la tierra toda la densidad, toda la energía limitante que bloquea, para que Madre Tierra transforme en luz. Tómate el tiempo para limpiar y recibir esta luz. Y cuando estés listo, lista, abre tus ojos, ponte de pie y mueve todo tu cuerpo. Sacude tu cuerpo. Siéntelo, siéntelo. Agradece este momento y continúa tu camino, continúa tu día, manteniendo la conexión con la fuente divina. Hecho está, hecho está, hecho es. Hecho está, hecho es. Gracias por ver el video.